Cómo usar factura simple Para crear una factura Digamos que la factura es con comprobante fiscal Seleccionamos comprobante crédito fiscal El cliente, estamos aquí en clientes, en lista de clientes No hay clientes, es un cliente nuevo Ponemos su cédula o su NMC Su teléfono Su nombre Acá va a generar el cliente con código número 1 Le vamos a vender productos de inventario Buscamos el producto de inventario Producto ficticio Este producto ficticio cuenta 3.500 pesos Un impuesto de 630 pesos Y ya no queremos facturar más nada Le vamos a facturar Si la venta es el crédito efectivo Digamos que sea efectivo Le vamos a preguntar que está pagando con cuánto Está pagando con lo mismo Digamos que pagó con 5.000 pesos Se devuelve a $270 Continúa Que genera una factura de este tamaño Queda Es aquí Don Pablo Duarte Factura NSF001 Hago montado Si pongamos Si pongamos Le damos a la tecla escape Para quitar esta pantalla Suponiendo que no nos gusta este tipo de factura Y buscamos la factura de otro tamaño Factura Este tipo de genéricos Podemos reivindicar el nombre de factura 1 De primero Otra vez Sale con este formato Como ven No se puede ver El nombre de la empresa que está vendiendo Eso se puede resolver de la siguiente manera Vamos a configuración Le ponemos Que muestre El encabezado Si hay logo también va a incluirlo Pero mejor quitamos el logo Le damos a OK Otra vez Vamos a ver la factura Número 1 Aquí se aparece con el nombre De la empresa Mi empresa Está vendición OK Y volvemos Que si queremos de nuevo Poner la factura Al estado anterior Por aquel otro tipo de formato Anterior Era 8 millones por 8 Como le quitamos Como le quitamos El logo Vamos a ver como sale Sin el nombre Sale sin nombre De una manera Si queremos cambiar el nombre de la empresa Contribular Compañé Compañía Compañía Compañías Compañías Con canciones Ahí Dos Diez Estén Dos ¿Sabes qué es lo que pasa con eso? Entonces vamos al teléfono que te van a poner Y se lo mueve 6.7.7.7.6 Podemos acorrer Podemos acorrer Podemos acorrer Bueno Y ok Ahora así va a salir con otro nombre Vamos a ver Compañía de la operaciones Ok Eso es por ahora lo básico Y Y Y Y Y Y Y Y